Yo creo que lo que tiene que hacer el presidente del Partido Popular es seguir siendo fiel y leal al compromiso con todos los españoles y eso también conlleva denunciar las cosas que están sucediendo en España. Hay un grave deterioro institucional y aquellos que abiertamente son enemigos de España nos lo dicen todos los días, quieren conseguir prebendas, quieren buscar la independencia de según qué territorios. Mientras se deslegitiman las instituciones, al Poder Judicial se va empobreciendo a la clase media y a los más vulnerables en España para que el año 2023 sea el año de la subvención directa de este Gobierno que pretende comprarlo todo. Luego, si España está ahora mismo en retroceso, si hay menos libertad, si hay menos prosperidad, si hay más tensión, lo que tiene que hacer el líder de la oposición es lo que hasta el momento ha estado haciendo, que es denunciarlo de manera firme y serena y uniendo a todos los españoles que de lado a lado, de izquierda a derecha, liberales, aquellos que ni siquiera tienen apego a la política, buscan para seguir unidos y buscando esa prosperidad y el país que todos nos hemos dado hasta el momento. Y si para esto te toca a veces el lado incómodo de denunciar las cosas, el líder de la oposición lo que no tiene que hacer es soportar esa maquinaria gubernamental en contra, que lo puede todo y que no permite ni siquiera que haya disenso y que haya disparidad de criterios, porque de hecho así se conforma la pluralidad de nuestro país.